Aproximadamente a las 6.05 minutos, es una de las calles acá en la zona Santiago I, en la Ciudad del Alto, que se ha suscitado este robo. A una persona nos dicen, o más bien, un vecino ha atrapado a un supuesto ladrón. Está una de las vecinas quien va a contarnos de lo acontecido, porque vamos a mantener en reserva su identidad, porque ella nos ha pedido así. Señora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la gentileza con F10. Díganos una cosa, a ver, 6.05 minutos, un hombre estaba pasando por esta calle y es un presunto ladrón que quería ingresar a una vivienda. Nos dicen, ¿cómo le va? Cuéntenos los detalles, por favor. Buenas noches. Bueno, no sé exactamente si estaba pasando para robar, pues sí quería asaltar una vivienda, pero el policía lo que nos informa que eran varios y que uno se había escapado y él logró perseguirlo. Entonces él arroja su mochila y un celular a una casa donde él indica que vive, ¿no? Pero los vecinos les conocen, dicen que no, no vivían ahí y, bueno, al parecer creo que sí vivía, pero lo que más llamó la atención es las amenazas que él daba al oficial, ¿no? ¿Ustedes lo conocían, esa persona vive por acá quizá o no? Por lo menos yo no, no, nunca lo había visto. No, 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 para nada. ¿Qué argumentaba en algún momento él? Bueno, en algún momento lo amenazó, le decía que me voy a liberar y te voy a encontrar, el siguiente vas a ser vos, ¿no? Y así, y hacía mucha fuerza, ¿no? Gritaba, no, hombre, es doña María, yo vivo aquí, pero bueno, nadie vino, nadie tampoco los reconoció de los vecinos que estuvimos ahí. Los vecinos nos decían por aquí, por el sector, que hay bastante gente del Perú, peruana, que podrían incluso ser delincuentes o antisociales. Sí, realmente como vecinos, y hoy hablamos con nuestro presidente de la zona que vino, entonces como vecinos le pedimos, ¿no?, que nos ayude con eso de seguridad, ya que aquí cerca, en este callejón hay una casa que es muy, muy peligrosa, y como vecinos siempre estamos en alerta porque, y tememos por nuestra seguridad, por nuestros hijos, por, es muy peligroso, la verdad. Ok, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo, señora. Muchas gracias. Bueno, de la información, como tú verás, a esta hora de la noche llueve intensamente aquí en Lourdes Alteña, pero esa está en una de las calles, no la vamos a mostrar porque es por seguridad, le digo de verdad, y se llama compañía Américo, pero esa es una de las calles aquí en la zona Santiago I, en la ciudad del Alto, donde se ha suscitado esta prevención por parte de un policía a este supuesto ladrón, nos manejemos así, donde lo ha reducido, y dentro de su mochila, él se encontraba con algún celular que lo habría botado a una de estas casas, ¿no? Lo han detenido y él, como nos cuenta la vecina, ha incluso amedrentado a los vecinos acá y también al policía que lo habría detenido. Bueno, ellos están pidiendo seguridad, piden incluso más cámaras de vigilancia por el sector aquí en la zona de la ciudad del Alto, y de seguro ya las investigaciones del caso van a determinar qué realmente ha ocurrido hoy, aproximadamente a las 6.5 minutos, aquí en la zona Santiago I de la ciudad del Alto, Daniel. Bien, Cristian, bueno, esa persona, si inicialmente no tenía ninguna intención de herir a nadie y estaba ingresando supuestamente a su vivienda, no tenía por qué emitir tantas amenazas al momento en el que estaba siendo aprehendido. Parte de lo que seguramente irá leyendo la investigación en base a todos estos argumentos o pruebas, podríamos decir, del momento de su aprehensión.